Y el próximo domingo de Ramos saldrá en procesión la Virgen del Mayor Dolor por las calles cercanas a la Plaza de Armas. Enseguida, conozca el testimonio de quien tiene el encargo de ataviar esta imagen. Alan Navarro acogió el pedido de las hermanas del Monasterio de la Santísima Trinidad, ubicado en Barrios Altos. Se trataba de mantener ataviada la Virgen del Mayor Dolor. Alan dedica parte de su tiempo en esta misión. Sí, las madres me dieron por encargo el poder, tener el honor de vestir a la Virgen y ponerla lo más bonita de lo que es ella. El joven de 25 años nos comenta que incluso en algún momento ha cosido piezas a sus vestidos. Mantenerla se le da una limpieza especial a la plata y aparte se le tiene que coser en la procesión a la Virgen por lo mismo de la seguridad de que no se vaya a mover ni caer ni nada. Y apenas guarda a la Virgen también, guardarlo por la seguridad a mí. El Cristo de la Caña, el Cristo cautivo de Trinitarias, entre otras imágenes, acompañan a la Virgen Dolorosa, que en este marco toma el nombre de la Virgen del Mayor Dolor, nos comparte Alan. La procesión en la que tenemos las imágenes del Señor del huerto, Cristo orando en el huerto, tenemos el Señor de la Caña, que es el Señor que representa el momento de la flagelación de Jesús, y Jesús cautivo que es el que estamos también celebrando en este día de su Viernes de Gracia. Y al final va acompañando la Madre, que es la Virgen Dolorosa, en este caso el nombre que lleva de Nuestra Señora del Mayor Dolor. Finalmente confiesa que en ocasiones ha tenido que recurrir a pedir apoyo entre sus amigos, porque la corona imperial que lleva y el corazón de plata de la época colonial que luce requieren mucho cuidado. O alguna cosita que traigan para la Virgen, flores, cosas siempre, algo, se desprenden, nos encargamos de adornarla a la Virgen, tanto el anda, como su vestimenta y todo lo que eso implica. La imagen de la Virgen del Mayor Dolor es custodiada por las religiosas trinitarias de clausura. El Domingo de Ramos sale del claustro de las trinitarias hacia la Catedral de Lima, donde se realiza la procesión. Al finalizar, Alan, el camarero de la Virgen, es el encargado de guardarla.